Feria Natura Málaga Estamos visitando los diferentes puestos y hay mucha diversidad, está muy interesante la feria hay cosmética natural, hay productos saludables hay muchísima información de jóvenes emprendedores que están haciendo cosas distintas Estamos en este puesto de nuestros compañeros de Café Gourmet con Ganoderma Qué bonitos han quedado, han dejado el diseño del puesto y la verdad es que os animamos a que vengáis hoy es viernes, sábado y domingo en la Feria Natura Málaga ¿Unas palabritas? Café saludable, cambiar la comida, cambiar la comida